Hola que tal mi gente de Youtube, como están? Espero que bien, en esta ocasión vengo con la quinta saga parte 2, me ha tomado mucho pero mucho tiempo hacerla, así que quiero un buen like, y si aún no has visto las sagas anteriores, te las he dejado aquí abajo en la descripción, y ahora si sin más que decir comencemos. Nada más veanlo. ¿Como? ¿Quieres ver a Freezer? Sube, 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 sube. Adelante, pediré un guía. Infierno. ¿El torneo de la fuerza? No lo sé, suena como un evento muy interesante. ¿Y si me niego a ir, habría algún problema? Sí. Pues... Me rehúso a entrar. Oye, no aguantas ni una broma. Le consigo un taxi. Lo lamento, pero pondré mis condiciones. Si salimos victoriosos del torneo, usarás las esferas del dragón para resucitarme. ¡Claro! La arena de combate está lista, y los guerreros de todos los universos ya están presentes. El universo 2. El universo 3. El universo 4. El universo 6. El universo 7. El universo 9. El universo 10. Además, el universo 11. ¡Que empiece el torneo de la fuerza! ¡A pelear! ¡A pelear! ¡Vamos! Confiamos en ustedes. ¡Trabajen en equipo! ¿Les quedó claro, universo 7? Bueno, pero no te enojes. ¡A pelear! ¡A pelear! ¡A auxilio! ¡A auxilio! ¡Fuero del peligro! ¡Fuero del peligro! ¡Fuero del peligro! ¿Crees que me puedan ganar? ¡Fuero del peligro! ¡Fuero del peligro! ¿De dónde salió esta peste? ¡Todo el lugar apesta! ¡No lo soporto! ¡Te ayudo! ¡No lo soporto! Mayor A del Universo 4 ha sido eliminado. ¡Todo el minuscador! ¡No lo soporto! ¡No, lo soporto! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! Estupendo, esos dos eternales tan imparables Debo decir que eso suena espléndido Pero bajaste la guardia Bueno, ya no hay forma de arreglarlo Ahora anima a tu equipo A mí no me engañarán tan fácilmente ¿Pero qué te pasa, gusano? ¿Acaso te da miedo? ¿Miedo? Será mejor que no te estés burlando de nosotras Oye, Kel Quiero que te transformes ahora mismo Juntas derrotaremos a ese pobre inútil Por supuesto Mejor déjalo así ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Elimínala de inmediato Por supuesto ¡Qué diablo, logré! Juntas derrotas ¡Ah! 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 ¿Te encuentras bien? Si quieres me transformo ahora mismo ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigamos con la pelea! ¡Por supuesto! ¡Ah! 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 Problema resuelto. ¿Qué? Vayamos a otra parte. Sí. Lamento mucho haberlos preocupado, pero lanzamos fuera a tres. Deberían agradecérnoslo. Gracias. Como pueden ver, su ultra superpoder está bajo control. ¡A nuestros corazos! Por fortuna estoy a salvo aquí. Nadie podrá atacarme. ¿No hay problema? ¿Dejarás que nos marchemos así nada más? Eso, 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 eso. ¿Qué está loco, espada? ¡Loca, papi! ¿Qué flore el que resuene? ¡La melodía del amor y la victoria! ¡La melodía del amor y la victoria! Bien. A transformarnos se ha dicho. ¡Sí! ¡Transformación completa! ¡Prepárense! ¡Ay, pero qué cursi! ¡Toma eso! ¡La convertiré en una bola de fuego! ¡Una chica explosiva! ¡Una chica bola! ¡Toma eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡No! Sus ataques son incesantes. Desde distintas direcciones, es imposible escapar de ellos. No sirve de nada intentar esquivarla. ¡Mi querida presa! ¡Ah! ¡Ah! Suerte en tu caserio, que junta! ¡Ay! ¡Mi cal! ¡Insolente! ¡Ya previste a lastimar a Me! ¡No! ¡Ja! ¡Ah! ¡ wild message! ¡Estupendo! ¡Sigan así! ¡Ah! ¡Nooo! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Rosy? ¿Estás herida? Estoy bien, Riffriac Espera, espera, espera ¡No te muevas! Tengan cuidado, bebés No hay de qué preocuparse Ya que esas doncellas vienen con caballeros Vengan conmigo, doncellas Debemos retirarnos ¡Cobarde de la cama! ¡Urra! ¡Cabeza de Chornito! ¡Su forma de pelear es desesperante! Yo que tú me preocuparía más con los demás ¿De qué? ¡Tú puedes, bótamo! Esto será fácil Ay, si no me digas Esperas, con mucho gusto jugaré contigo ¡Galien! ¡Todo te hemos agotado el suelo! ¡Galien! Guerrero del universo 7 Al observarte me di cuenta de que eres un guerrero digno de enfrentarme ¡Te desafío! ¿Y tú pelearás conmigo? Por supuesto ¡Ataques como desesperado! ¡Es por eso que no le atridas a nada! ¡Cofi! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Sígueme! ¡Sígueme! Pelearás con todo hasta el final. Eres un auténtico guerrero. ¡A pelear! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Acaba de perder! ¡Adiós! ¡Adiós! Aguita Teoría Super Alexis Benavides Camilo Ortiz Fran Chaves Dany Pilar Axel T El Juja Ju por cuatro Guillermo Díaz Miquet San Adiel Solis Bautista Sosa Eidan González Iron Game Titán Anaconda Tobías Dilan Cornelio Fairey Speed Laura Chamoso Tomás Flores Daniel Araneda Javier Dani Drogue, Diego, Margarita Elizabeth, Juan Pablo, Mayerling Guirón, Bart Guirón, Manuel García, Tyron Araujo, Jesús, Santiago, Matías Marín, José Carlos, Javier Caviativa, Miguel Araya, Manles Omega, Miguel, César Sánchez, Christopher Duque, Carlos, Adamariela González Hurtado, Yesenia Tatiana Tamayo Jiménez, Mister Piccolo Dios, Santiago Toledo, Kakaroto Goku, Anathalia Salinas, Gabriel Pro, Alex Tobar, Karen Vera Llorona, Daisy Gomajoa, Esteban Dido, Guillermo Pérez, Iván Darío Chacón, Estuardo Equite, Guineteoría Zeta, Lucía, Adriel La Sobera, Joan Castillo, Alexa Clamu, Giovanni Esquina, Freiman Joani, Gerson Muñoz, Justin Mera, Francisco Ordorica, Maciel Fournier, Jimena Jumbo, Fátima Chávez, Juan G, Fran Sebastián, Giancarlo Delgado, Fernandor, Gladys Juanca, Jenny Jaramillo, Eliezer Villa, Gamer C, Guillermo Ezequiel, y Joao Yungan. De ahora en adelante algunos serán saludados con Loquendo debido a que no sé decir bien la doble R. Muy bien los saludos con Loquendo son para... René Mejía, Dambri Mendoza, Motorola, Rafael Guayasamín y Enrique Tindel. Espero que les haya gustado, hasta la próxima.